hola qué tal mis queridísimos aries bienvenidos al oráculo de raquel donde grandes cambios maravillosos junto con la luna y los planetas se presentan con todos ustedes hay pues con este cambio principal de la luna que estamos viviendo la luna menguante pues es el momento de accionar de en qué vamos a accionar en donar en vender todo lo que ya no ocupas en que tú puedes hacer procesos de compra venta en liberar cosas sobre todo las cosas materiales que después vienen las mentales pues es como liberar todas esas emociones vas a liberar también el sistema emocional y vas a andar con estas bueno libertades vas a andar medio amoroso medio amorosa y eso me encanta me encanta me encanta para ti la luna menguante te libera y pues yo digo que no formes barreras deja fluir todo lo que viene contigo todo debe de fluir en físico mental y emocional y planetas que aspectan demasiado positivos en el amor en la bondad y en la prosperidad para todos ustedes así de que debemos estar listos muy listas en cada movimiento que se manifiesta que tenemos para mis queridísimos aries pues definitivamente hay situaciones de pues no tan del pasado pero sí situaciones de un mes atrás de dos meses atrás que estás todavía canalizando y analizando muchas situaciones y eso pues ya forma parte de tu pasado ten mucho cuidado porque te voy a recordar que luna menguante tienes que borrar las cosas del pasado pero debes de canalizar no me debes de hacer ninguna firma o algo nuevo hasta que entre definitivamente pues la luna de los cambios de la luna son sumamente importantes para ti y pues yo digo que debes ahorita continuar suelta las cosas del pasado que no te corresponden y si están muy pero muy muy fuertes contigo bueno pues es el momento de que decretes para seguir caminando y seguir elaborando definitivamente si sueltas giras y giras fluyes y fluyes caminas y vas a entrar a una gran generosidad maravillosa tu generosidad te lleva a situaciones como de más entendimiento como tener buenas relaciones con todo tu entorno llámese trabajo llámese familia llámese relaciones sociales llámense los amigos las amigas o los conocidos que tienes y entrando a esta energía de generosidad te vas a empezar a sentir perfectamente bien y es en el momento que tú no estás formando barreras la luna menguante te va a atraer dentro de esta generosidad que se está manifestando contigo romances y fíjate bien yo te digo deja el pasado pero se puede presentar una personita del pasado en un romance que quiere contigo la decisión la tomas tú aries porque pues tú ya conociste esta persona tú ya viviste una situación y no te sientas atorada no te sientas atorado elimina cosas para hacia atrás pero si llega la persona bueno es tu decisión pero yo te repito una y dos veces que ya las situaciones de tu pasado ya adiós bye ya concretaste ya analizaste ya maduraste y yo mejor te aconsejo que sigas adelante con nuevos amores debes de tener limpia una limpia espiritual es sumamente necesario porque también esas personitas que se llaman del pasado pues pueden traer energías que no son muy convenientes y te las están lanzando el momento de hacerte una limpia espiritual muy sanadora que debe de haber una situación una limpia en tu casa también porque a veces soltamos energías vibracionales en las cuales se quedan plasmada en la casa y tú vienes muy alegre muy contenta muy contento de donde vengas de trabajar de con los amigos de lo que sea y resulta que cuando entras a tu casa sientes una energía totalmente diferente ya sea que te des sueño ya sea que te pongas enojada o enojado ya de la nada están con discusiones y debes de observar pero rápidamente debemos de ponernos a trabajar esa situación para poder salir adelante y no te me enganches a personas negativas o a cosas negativas retírate de la gente que pues me tiene muy bajas frecuencias porque no quiero que estas situaciones se te estén plasmando ni se te estén dando ten mucho cuidado porque ahorita en una menguante se van a presentar muchísimos cambios y todo lo que quieras hacer nada más llévalo a cabo llévalo a cabo para que proceses en la luna de cambio que viene posteriormente definitivamente te están hablando de dos cartas bastante fuertes en donde tú tomas una decisión de cortar y en la otra un crecimiento de generosidad totalmente muy pero muy llena de luz muy lleno de luz para que proceses estos cambios muy contradictorios pero a la vez muy debes de ser muy inteligente para procesar todos estos cambios maravillosos definitivamente debemos de hacer estos procesos y debemos de seguir caminando si tú haces ese cambio vibracional definitivamente viene una gran sabiduría contigo en donde vas a procesar muchas cosas entra mucho conocimiento aquí te están aspectando una luna y la luna es la que te tiene una energía muy pero muy cuántica para ti atrás lo que tú quieres definitivamente con esta sabiduría hay que pues ponerse muy lista muy listo estar observando a las personas que están contigo estar observando las personas que quieren algo más que contigo y que tú aprendas o si ya sabes decreta decreta cuál es la posición que tú quieres tener en este presente cuál es la situación que tú quieres para ti y te entra esa sabiduría cuando tú tienes este tipo de pensamientos esta sabiduría no te llega más que de la luz del universo divino que es la fuente principal que se llama dios dios es esa luz extraordinaria maravillosa que nos llega al pensamiento pero por medio de algunos ángeles arcángeles y seres de luz para que proceses precisamente estos cambios y que tú sigas adelante 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 tú lo que más deseas ahorita es un cambio de economía un cambio de trabajo y es el momento de pedir fíjate cómo te están diciendo decreta decreta hay que saber decretar si tú decretas y las cosas las propones en positivo definitivamente pues se te abren puertas se te abren caminos y se te van a abrir fácilmente si tú estabas pidiendo alguna cosa en el momento que tú estás en una petición de poder de mucha fe de mucha confianza que todo se te va a dar en automático vas a empezar a ver cómo se abren puertas por medio de una persona por medio de una amistad por medio de algo empiezan a platicar con tus seres queridos pero yo no sé cuál es el camino directamente que llega contigo pero se te abren puertas maravillosas y muy fácil muy fácil porque cuando tú ya estás en una frecuencia vibracional alta todo absolutamente todo se te da por añadidura tus relaciones sociales te van a dar tiempo para que tú elabores esas situaciones maravillosas y que platiques todas las cosas que tienes hay un tiempo para dormir hay un tiempo para trabajar hay un tiempo para relaciones sociales hay un tiempo para dios hay un tiempo para la iluminación principalmente de tu ser así de que toma tu tiempo maravilloso para que estés completamente iluminada y iluminado en los procesos del mundo terrenal lo que haces a diario lo que tú vas a procesar a diario para que pues realmente tú veas que las relaciones sociales y y tu trabajo se van a dar súper pero súper súper bien porque tú estás dedicando ese tiempo una mucha sabiduría dos estás en una petición tres el tiempo justo maravilloso y necesario para que tú empieces accionar y en este tiempo pues tus relaciones sociales empiezan a crecer así de que ponte lista listo vamos 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 y es una aceptación definitivamente lo que te llega bastante 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 buena si tú aceptas todas estas energías estas limpias espirituales estas limpias de casa estas limpias de tu pareja estas limpias fabulosas extraordinarias de tu familia entonces hay una aceptación maravillosa contigo y pues que mejor que cuando ya estás en una aceptación pues vamos a trabajar puedes ponerte en línea puedes ponerte realmente a buscar lo que tú necesitas con buenos decretos energéticos y yo te digo así de facilito ponte las pilas aries ponte las pilas manda correos haz negocios porque todo yo te veo o yo te estoy viendo que definitivamente hay negocios y negocios bastante 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 buenos contigo viene la muerte viene la muerte que nos da a entender que debes de quitar cosas de tu pasado y que debes de hacerte unas limpias unas purificaciones maravillosas para que empieces a procesar esta magia así como ves la esfera entre las manos así es como yo en este momento te mando esferas blancas de absoluta protección para que empieces a procesar cambios cambios que se te van a dar se te van a proporcionar pero que ya están trabajando de dos días antes del día de hoy y empieza a procesar no importa el día que tú abras este vídeo pero cuando lo abras es porque estás recibiendo el mensaje del día de hoy por hoy para que tú seas exitoso para que tú seas exitosa para que tengas negocios exitosos y que pues todo se te dé con muchísima paz con mucha tranquilidad te vuelven a repetir la muerte es el pasado que estás dejando situaciones del pasado mucha devoción con muchísima magia y definitivamente vas a procesar te dicen que definitivamente pongas los pies muy bien impuestos sobre la tierra para que te dé mucha paz mucha tranquilidad sobre principalmente los trabajos y los éxitos que tú vas a obtener todo lo que llegue a tu mente procesalo camínalo y verás que las cosas se te dan por sabiduría por una energía de luz por medio de los ángeles arcángeles y seres de luz y cuando tú estás muy bien plantado muy bien plantada en el mundo terrenal guau de bonito porque se te abren pues todas las cosas me te regalan otra vez fíjate más energía poderosa de la sabiduría divina una cosa es la sabiduría que te llega en el mundo terrenal y otra cosa es la sabiduría divina que está entrando con tanto poder para ti para que tú puedas procesar muy fuerte muy fuerte tus cartas muy fuerte en tomar decisiones cuánticas y pues procesa recuerda que si estamos en una menguante debes de continuar no debes de firmar cosas nuevas mejor analízala llévalas poco a poco que rápidamente vamos a entrar a la luna nueva y definitivamente ahí si vas a tener un empujón pero empujón grandísimo para que proceses definitivamente pues puedes llegar a acuerdos bastante bastante maravillosos con lo que tú estás procesando de cosas nuevas que vienen a tu vida y que te dicen en esta carta tan gloriosa y maravillosa que fluyas si tú empiezas a fluir te empiezas a mover empiezas a ponerte en línea empiezas a ofrecer servicios empiezas a ofrecer lo que tú hagas tus talentos maravillosos se van a empezar a abrir y sobre todo me encanta porque esta carta tiene exactamente el color agua para conectarte con estos seres maravillosos de luz que lo que tú estás pensando lo que tú estás decretando lo que estás haciendo definitivamente pues todo esto se te va a dar por añadidura grandes beneficios entran contigo definitivo así como me escuchas definitivo para que todo lo continúes y se hagan excelentes convenios excelentes motivaciones y si fíjate cómo aquí te están reafirmando que vas a entrar a unas pues muy pero muy maravillosas comunicaciones te están mandando demasiada luz a tu cabecita para que lo proceses por medio de tus pensamientos las ideas que lleguen a ti definitivamente vienen por parte de la luz y te la traen los ángeles arcángeles y seres de luz tienes que ser una persona guerrera tienes que ser un guerrero maravilloso procesa todos estos cambios que están ahorita en tu vida y definitivamente la comunicación espiritual qué quiere decir esto la comunicación con los seres de luz está muy pero muy abierta y esto es cuando te entran pues pensamientos cuánticos y positivos muy buena comunicación con relaciones sociales entrar en línea procesar en línea muy buenas relaciones contigo misma contigo mismo porque traes una sabiduría divina que te la acaban de proporcionar y entonces aquí que nada más podemos decir adelante vamos adelante adelante porque todo lo puedes seguir todo lo puedes conseguir y definitivamente continúa porque con estas comunicaciones pues vas a tener muy buenos convenios traes un liderazgo guau de bonito el liderazgo es porque tú eres esa persona triunfadora eres una persona de decisiones eres una persona alegre eres una persona simpática todos esos atributos van a empezar a funcionar que ya deberían de estar funcionando si entonces el liderazgo que traes todo lo que tú estás organizando pues está pegadito pegadito a tu ángel de la guarda para que procese contigo lo que tienes que hacer aunque todos son áreas pero todos tienen talentos un poco diferentes y cada uno de ellos así es como están llegando estos seres maravillosos para que tú proceses bueno pues lo que tú quieras porque ser líder es que te siguen te obedecen dos tres o más personas hay áreas que están liderando una compañía completa hay áreas que están liderando dos tres personas haciendo grupos lo que venga a tu vida así es como debes de procesar con mucha confianza con mucha fe con muchas situaciones y estás muy bien aspectada con el sol el sol te proporciona sabiduría porque el sol está en movimiento y el sol en el momento que a ti te llegan estas cosas maravillosas de cambio el sol te favorece y júpiter está en pisis dando toda esa fuerza como de apertura como de que todo te puede llegar por añadidura todo lo puedes procesar todo lo puedes seguir adelante 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 y júpiter te da una expansión para lo bueno no te da nada para lo humano todo lo contrario y aspectando con el sol amor pues tienes una muy buenas relaciones familiares también con la familia si tú estás procesando negocio también te van a salir bien porque la familia lo va a hacer por amor la familia lo va a hacer para que tú te superes y la familia va a dar todo lo mejor de ellos para que tú estés bien principalmente y pues viene amor aquí nos está diciendo esta cartita amor amor muy romántico que viene para aries aprovecha este amor que viene contigo y te vas a sentir perfectamente bien si no has conocido a nadie pues vas a empezar a conocer a tu pareja especial personitas que ya tienen a su pareja especial bueno pues felicidades porque el romance está en solteros en casados en divorciados en separados en en el amor aries totalmente enamorada enamorado procesa esta situación y si no tienes una pareja empieza a decretarlo para pedirlo porque es el momento de jalar este romance totalmente maravilloso vas a entrar en mucha compasión con muchas personitas porque quieres ayudar siempre tú quieres dar con todo el amor de tu corazón para poder procesar pues muchas personas vas a sentir tu compasión por ellas y dices quiero salir adelante porque estas personas valen la perna yo quiero ayudar y se te van a facilitar muchas situaciones así por el estilo de poder ayudar todo va a funcionar con mucha armonía sobre todo y con mucha alegría y felicidad y pues yo digo que empieces a procesar una ambición aries eres muy ambiciosa eres muy ambicioso y te lo aplaudo me gusta que sean ambiciosos porque son personas sumamente inteligentes en donde procesan esa ambición y lo hacen perfectamente bien es una de las las cosas que te caracterizan la ambición y síguela procesando pide la abundancia en el hoy por hoy no te dejes llevar a futuro y pues realmente aquí nos están manifestando un ángel en las salas las traen a un lado de la cabeza porque tú procesas demasiada inteligencia y en la ambición sea ambiciosa si sea ambiciosa si tienes proyectos de mucho dinero de abundancia si así lo debes de seguir proyectando pero mantente en esa fijación mantente en el amor mantente en el liderazgo mantente en la sabiduría y mantente en la ambición una en una tirada bastante bastante de mucha información pero para continuar no para que te me cruces de brazos la comunicación va a estar muy abierta con seres de luz y también con la gente del mundo terrenal todo te aspecta para que tú continúes en esta energía fuerte y de poder pues no te me salgas del vídeo sin antes haberte suscrito suscríbete para poder seguir creciendo pues en la totalidad crecer contigo crecer con estas energías tan maravillosas que llegan del universo divino y tengo que agradecerte muchísimas gracias por los like de muchísimas gracias por compartir con los tuyos toda la sabiduría y los vídeos los comentarios que me hacen son bastante agradables muy maduros muy energéticos muchísimas gracias y yo quiero que sigamos creciendo en esta página de poder así de que suscríbete es el momento de suscribirte y sobre todo las liberaciones hazlas ya para procesar totalmente una liberación total en cuanto a tu persona en cuanto a tu casa en cuanto las personas que por ahí te quieren agarrar comunícate directamente entra a mi whatsapp asigno de más 52 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 vamos adelante no se te olvide seguirme lunes miércoles y viernes 10 de la mañana en el oráculo de raquel consejos martes gotitas de sabiduría y viernes el oráculo de raquel conociéndonos con los ángeles para que te ayuden y procesen todo lo que tú me pidas claro que sí wow de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye